Aunque la Fiscalía salvadoreña pidió cambio en la tipificación del delito de tentativa de homicidio a abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad, el juez del Tribunal de Sentencia de la localidad de Usulután, en el oriente salvadoreño, Hugo Noé García, absolvió a Cortés de los cargos de intento de homicidio. El juez indicó que la joven no actuó con dolo y, de acuerdo con los informes médicos, sofreó una grave perturbación de la conciencia tras dar a luz a su hija en una letrina. La joven de 20 años de edad aceptó un juicio abreviado en su contra y el cambio en el delito para reducir su pena y su defensa solicitó al juez que la dejara en libertad. Cortés sufrió desde los 12 años de edad abuso sexual por parte de su padrastro, quien también la dejó embarazada y es procesada desde abril del 2017 por el delito de tentativa de homicidio agravado. Accedimos, dada la presión que teníamos, la verdad que ha sido un juicio bastante complicado y para nosotros la prioridad siempre ha sido la libertad de Imelda. Sin embargo, al final el tribunal nos dio la razón a nosotros. El juez ha dicho que Imelda es víctima de una violencia sexual reiterada y eso también explica por qué no pudo tener una conducta distinta al momento de que se produjo el parto. Estamos satisfechos y pensamos que este caso es un precedente importante. Las autoridades judiciales están comenzando a analizar los casos desde otro lado y en beneficio de los derechos de las mujeres. Durante el proceso, la defensa alegó que la joven sufrió una emergencia obstétrica durante su embarazo, producto de la violación sexual de su padrastro, así como que dio a luz a término y que actualmente su hija tiene un año y siete meses de edad. El Salvador es uno de los pocos países en el mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas son a menudo acusadas de homicidio agravado por la fiscalía. ¡Cuándo las queremos las mujeres para Inelva! ¡Y cuándo las queremos! ¡No! ¡No! ¡No!